Tiro libre puesto, el número 10 entonces, que va a tomar Adrián Argachal, le va a vender contra el área. 1, 2, 3, 4, 5, camisetas de Fénix que van a buscar el golpe de cabeza. Argachal en el centro del punto del penal, el cabezazo tiene el gol, viene... ¡Gol! Esquetino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! ¡Gol de Fénix! Esquetino. Que quedó mirando a Dayana primero en posición polémica, dudosa, pero siga, siga. Y después de que la pelota quedó bollando, se tiró al piso para impulsarla hacia el arco. Y antes de que se cumpla el décimo minuto de juego, y a la salida de una pelota quieta, aprovecha el centro atlético Fénix por Esquetino. Pone Fénix 1, Albion 0. Y apareció el capitán del conjunto, Albi Violeta, en una segunda pelota atrás. Un envío al área, una serie de rebotes en el área chica. Y apareció el flaco, que pone gordos de alegría a los hinchas del conjunto de Fénix con un toque corto. Esquetino le da un beso a la red, gana Fénix, 1 a 0 sobre Albiol. Golazo de Cololó. Ahí, tiro libre que no tiene ningún apuro para tomarlo. Agustín Requena, que va a poner la pelota en órbita, que va a viajar por la tarde capurrense. El jugador quiso engañar al árbitro, vos no te dejes engañar. Círculo Láser es la única clínica oftalmológica del país con sistema de calidad certificada. Círculo Láser 2-4-11-2000. La tira en larga arriba, atención, Viera ganó la posición, se mete en el área. Tocó por el medio Lolo y el segundo... ¡Gol! ¡Gol de Fénix, gol de Fénix, gol de Fénix! Gol de Lolo, Tomás y Hacelo. Le dijo la figura para mí que tiene este tramo inicial del partido, Gustavo Viera y de hecho Lolo. Dice apláudalo a él. Denle todos los victorios a Viera, que cuerpeó, que ganó la posición, que se metió en el área y tuvo la habilidad mental para que cuando se vea rodeado, tocó al medio solo. Entraba Lolo, Stoyanov, Tomás y Hacelo, Lolo. Bueno, 16 minutos, segundo tiempo, el Lolo, el viejo Lolo. Stoyanov pone Fénix 2 al Bioncero. Como en el campito, como en el potrero, apareció Gustavo Viera de guapo. Se llevó la pelota sobre el Lolo izquierdo. Después se escapó de un par de hombres del conjunto de Albion y también aprovechó la complicidad. Se resbaló Emiliano Ancheta, por eso quedó muy solo Fabián Larrie Stoyanov, que salió, sacó un terrible balinazo sobre el palo izquierdo del Beto Airaldi, que solo atinó a mirarla. Saca una muy buena diferencia el conjunto. Albi Violeta está ganando Fénix. 2 a 0 sobre Albion. Golazo de Cololó. A confesión de parte, relevo de pruebas, acusa la falta. Igual Barbosa le va a pegar el Beto Cajorda para ponerle todo el condimento. Al final del partido, 41 minutos 30, segundo tiempo, busca el descuento Albion. 2 a 0, está ganando Fénix Arco del complejo de viviendas. Se agianta Requena en el arco. Le da saltitos el pie derecho de Beto Cajorda a cuatro pasos. De la pelota, las advertencias de rigor de Férez. Va a llegar la orden del árbitro. Cajorda para el descuento. Ya está autorizado. Ahí arranca el Beto Cajorda. Gol. De Albion de Cajorda abrió el botín derecho y la puso entre el medio del arco y el palo de la mano derecha del arquero que volcó su cuerpo hacia la izquierda y a los 42 minutos del segundo tiempo, descuenta y le pone Shazón al tramo final del partido, el Beto Cajorda, el mismo. Se fabricó el penal, el mismo, lo cambió por gol y el mismo pone a Albion a un gol del empate. El capitán con mucha jerarquía y con mucha clase voló hacia el palo izquierdo Requena. Un toque sutil al medio del arco prácticamente. El Beto Cajorda cambia penal por gol. Ahora gana Fénix pero 2 a 1 sobre Albion. Golazo de Cololó. Golazo de Cololó.